¿Quién es la máscara? Vuelve a la pantalla chica y Erika Buenfil es una de las posibles participantes pero esta está pidiendo una jugosa cantidad de dinero Entérate cuántos millones quiere Erika Buenfil por ser parte de este programa y también entérate cuánto dinero gana Erika Buenfil por ser una TikTok famosa Te lo contamos todo en Famous Close-Up ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Famous Close-Up Tu espacio favorito para que te enteres de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México Y el día de hoy te traemos a colación uno de los temas más top del momento y es acerca de que todo apunta a que a Erika Buenfil se le volaron los tapones porque a esta la fama de TikTok se le subió a la cabeza al punto de que está pidiendo una millonada por ser parte de este programa ¿Quién es la máscara? Uno de los más rentables para Televisa el año pasado y que hoy en día lo quieren volver a atraer para subir esa audiencia que la tienen por el piso Sin embargo la que sí está limpiando el piso con esta misma televisora en este momento pues es Erika Buenfil Como les dije a esta mujer pues como que la fama del TikTok se le fue por otro lado y ella sabe que sus millones de seguidores pues valen oro y sobre todo ese oro se multiplica en muchos dólares y pesos y es que Erika Buenfil es uno de los personajes principales para ser la participante de Quién es la máscara junto a otros artistas de la televisión mexicana Sin embargo en el momento que a Erika Buenfil le invitan a este programa pues a esta mujer nada más y nada menos le dio por pedir 10 millones de pesos adelantados y también bonos por adelanto para asegurar de ella llegar al final ya que según lo que dijo esta actriz mexicana fue básicamente que ella apuesta porque todos sus millones de seguidores pues le subirán el rating directamente a Quién es la máscara programa de Televisa pero amigos todo apunta pues que al director de este programa no le estaría gustando mucho esta idea de pagarles tanta suma o tanto dinero a Erika Buenfil después de todo Erika Buenfil ya sobrepasa la tercera edad y desde hace rato que no la hemos visto tocar la pantalla chica por esto mismo ya no están haciendo papeles donde ella encajaría directamente lo que sí es cierto amigos es que Erika Buenfil pues no le está pasando nada mal sin trabajo porque luego de que ella descubriera pues esta red social dentro del confinamiento que vivimos a nivel mundial pues básicamente ella descubrió una minita de oro ella descubrió que haciendo vídeos de un poco para niños un poco contenido quizás a una tendencia muy diferente para su edad pues ella estaría ganando posiblemente unos 70 mil dólares únicamente por esta red social a todo esto le sumamos pues que básicamente Erika Buenfil hasta este momento es contratada por múltiples marcas para hacerle diferentes publicidades también es contratada como una influencer a través de plataformas como Instagram o Facebook amigos Erika Buenfil definitivamente no le está faltando el dinero en su vida por eso ella sabe lo que vale y ella sabe en lo que se puede cotizar en este momento así que es posible que por menos no participe en quien es la máscara a pesar de que todavía no tenemos con exactitud si Erika Buenfil aceptaría irse por menos a este reality show lo que sí sabemos con exactitud pues es que el rodaje de este programa ya comenzó y de hecho se estrenará próximamente a mediados de septiembre Erika Buenfil es una de las actrices mexicanas que figuraría muy bien para subir el rating de este programa sin embargo hay muchas personas que en este preciso momento están optando por el entretenimiento a través de plataformas streaming así que si lo que Erika Buenfil está ofreciendo por esa cantidad de dinero es llevar a todos esos millones que tiene a través de TikTok a la pantalla chica pues básicamente sería una estafa la mayoría de las personas que se encuentran en estas plataformas pues son personas que no estarían interesadas en sentarse durante horas a ver un programa de televisión así que evidentemente tanto Erika como este programa pues estarían en juego con respecto a la audiencia Erika evidentemente está prometiendo algo que no tiene con certeza la seguridad de llevar a la realidad me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de toda esta polémica porque la verdad Erika Buenfil tiene un buen sueldo a través de TikTok y no extrañaría para nada un contrato de exclusividad dentro de la pantalla chica ustedes son TikToks me gusta ustedes son TikTokers me gustaría ver sus me gustaría ver sus videos por acá así que déjame tu usuario acá en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up para el video